¿Qué pasó señores? Saludos y bienvenidos desde el escritorio para todo el planeta Tierra Hoy para hablarles de un tema que a mi sinceramente me trae por la calle de la amargura Que es el tema de los cierres de servidores No es algo nuevo, no es algo de nueva generación Pero si que es verdad que a mi me toca mucho 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 la moral Cuando cierran servidores en un juego en la misma generación Y más cuando son juegos o completamente online O juegos enfocados principalmente al modo online Drive Club fue el caballo de salida, el caballo de batalla para Sony En esta andadura, de la andadura de esta Playstation 4 Y yo lo recuerdo perfectamente Fue en aquella Gamescom del año 2013 Cuando yo por primera vez me puse a los mandos A estos mandos, a los mandos de mi Play 4 Y no era la mía, era la que estaba en la feria Y yo flipé en colores con las posibilidades de este Drive Club Yo flipé mucho porque era un juego muy social Yo me acuerdo que eran 8 los participantes Y jugábamos en LAN Y jugábamos unos contra otros Veíamos lo que hacían, veíamos lo que conseguían Así muy todo, muy automáticamente Según íbamos haciendo las cosas y iban viendo en pantalla Yo me quedé flipado con esa demostración Me encantó, me encantó De hecho, también es un juego que estaba envuelto en polémica Porque en principio decían que iba a ser exclusivo de Playstation Plus O sea, que iba a venir gratis con el Playstation Plus Luego resultó que no Que al final había que comprarse el juego Bueno, pues nos lo compramos Nos compramos el juego Muchos, vino con algunos problemas Pero finalmente el juego Con el paso del tiempo Pues este juego de Evolution Studios Poco a poco se fue convirtiendo en un juegazo Las cosas como son En un juegazo En el Forza Horizon Salvando la distancia De Playstation ¿Qué pasa? Que seguramente con el paso de los años Habrá ido perdiendo afluencia de jugadores Y Sony habrá pensado que ya no le es rentable ¿No? Y es así Y es así Ya no le es rentable a Sony Quitamos y capamos los servidores Y le quitamos a los jugadores Que han pagado religiosamente esos 60 euros O 70 en algunos casos Depende de la edición que te hiciste Y le quitamos la chicha El jugo Realmente que tiene este juego Que es el modo online ¿Vale? Para Colmo, para Más Inri Hay gente que ha comprado un pase de temporada Para Colmo, para Más Inri Hay un DLC de motos Para Colmo, para Más Inri También hay un juego de realidad virtual Bastante discredito, eso sí Pero es un juego de realidad virtual Y te estoy deseando el Star Blood Realidad virtual También Cierre de servidores Ahora este DriveClub Cierre de servidores Yo había dicho en este vídeo de aquí En este vídeo de aquí Dije claramente Que Sony está enfocando Y focalizando todos sus esfuerzos En poner de moda la realidad virtual O sea Para atarnos a la nueva Playstation 5 Que van a sacar Yo creo Mi teoría es que están trabajando Y están trabajando duro en realidad virtual Porque si no Mucha gente se va a ir al streaming Porque seguramente será más barato O O no más barato Sino Más cómodo de pagar Porque no es lo mismo pagar A lo mejor 7 10 15 euros al mes Que Pagar 500 600 400 Lo que valga la nueva consola Que seguramente estará en torno a ese precio Que he dicho Bien Bien A lo que voy A lo que voy Ustedes que opinan Quiero que me dejen en los comentarios Que opinan ustedes Señoras y señores Porque Para mi Para mi esto es casi como un robo Me da coraje No me gusta No me gusta que me cierren servidores Y no es la primera vez que me pasa No es la primera vez que me pasa Y no es cosa de esta generación En Playstation 3 Me lo hicieron con este juego de aquí Este juego de aquí El MAG El MAG No se si ustedes lo recordaran Pero es un pedazo de videojuegos En su época era un portento Fue el primer videojuego masivo online Primer videojuego masivo online 256 jugadores en pantalla Y estamos hablando de una Playstation 3 Para que luego digan que el videojuego no era potente Se jugaba bastante bien Es verdad que costaba una barbaridad empezar a jugar Tardaba muchísimo También de todos he sabido los problemas que habían Con el Playstation Network de aquella época Pero cuando te conseguías enlazar en una partida Te estoy hablando que a lo mejor te pegabas 4 o 5 minutos esperando O algunas veces mas Al final mucho mas Cuando conseguías meterte en la partida La experiencia era sublime Por lo menos para mi fue sublime Fue un autentico juegazo Fue una revolución Muchas horas de pequeño al mar Muchas horas Con los cascos ahí Con los colegas Vamos, vamos Para aquí, para allá Adelantado a su época Era un juego Adelantado a su época ¿Cuánto me duró ese juego a mi? Bueno me duró 4 años Vale Porque aquí en Europa Aquí en España Se lanzó creo que el 2010 Y la fecha de muerte fue en 2014 Vale Unos 4 añitos de juego me duró Para mi fue escandaloso ¿No? Yo me acuerdo de llamar De llamar y todo Reclamando a Sony Que esto no podía ser Que esto no podía ser Como van a ser los servidores Ahora que voy a hacer yo con esto Esto va a ser un piso de papeles Yo que fui inteligente Y en aquella época Pues Game No estaba tan metida Como a lo mejor está ahora Las tiendas de Game De aquí de España Yo fui y vendí el juego Cuando se anunció El mismo día que se anunció El cierre de servidores Llamé a Sony Me dijeron que esto era así Que es por temas de licencias y demás Y yo cogí Me llevé mi cartuchito allí Mi eso con el CD Y lo vendí Y me dieron Creo que fueron 2 o 3 euros Pero mira 2 o 3 euros que gané Porque realmente El juego Ahora mismo que lo tengas Es un piso de papeles Pero para como un piso de papeles Es malo Porque esas carátulas No pesan nada O sea Una mierda Y bueno, bueno, bueno Son muchos los juegos Que han cerrado servidores Twitter Metal Los Boost El Gran Turismo 5 Gran Turismo 5 Esa es otra Gran Turismo 5 Acaba de cerrar servidores Hace poquito No sé ahora exactamente Decirte la fecha Pero no fue hace mucho Creo que fue El año pasado Hace dos años o así Estamos hablando de que el juego Duró muchos años Con su vertiente online Y Gran Turismo 5 Es un juego que se puede jugar Tranquilamente de un jugador ¿Vale? Pero bueno Los motores Tom El Grid El Grid Autosport El Grid también cerró Servidores En Playstation Creo que también cerró Servidores para ordenador Si no me equivoco El Grid 1 El 2 todavía están abiertos Y Y bueno Es un juego que va a resucitar Nintendo Switch Lo recuerdo Porque es un juego Que va a sacar ahora La pequeña Híbrida de Nintendo Un juego que a mi me hace Mucha ilusión Porque el Grid también Para mi fue un auténtico Pepino de juego También Una revolución En los juegos de conducción Y una vertiente online Muy potente Y encima no había Ni que pagar por el online Que tiempos aquellos Más juegos completamente online Que son Pisa papeles También El Warhawk El Warhawk Cerró también Servidores Hace Hace bien poquito Fue en enero De este año Que acaba de cerrar Acaba de cerrar Servidores De este año Del año pasado No sé Sé que fue hace bien poquito Que cerró servidores Y Bueno Este juego si duró Bastante Duró casi toda la generación Entera Y bueno Ahí yo digo Vale Se cerran servidores No creo que haya nadie Jugando al Warhawk Ahora Aunque en aquella época También Era un juego sublime Era un juego también adelantado Su época Aquí no costaba tanto Encontrar partidas Vaya visión Me pegué yo Al Warhawk Que si carros de combate Que si aviones Fue una pasada De videojuego La verdad Y Bueno Acaba de cerrar servidores Un piso de papeles Que tengo por ahí Y así Pues así Muchos Y A lo que va Este vídeo Que me estoy enrollando Y yéndome mucho Mucho por las ramas Los juegos Como servicios Los juegos Como servicios ¿Vale? Juegos como servicios Dícese de ese juego Que se extiende En el tiempo Y que basa Pues su fundamento En el online Llámese Destiny Llámese The Division The Division 2 Llámese World of Warcraft Y así Montones de free to play Los MOBA Son juegos Todos como juegos Como servicio ¿Vale? A lo que va Mi mensaje De hoy Esto no es Despotricar contra Sony Ni mucho menos Microsoft también Cierra servidores Hace poco También se cerraban Los servidores Del Del Forza Horizon 2 También es verdad Que Microsoft Sacó dos Forza Horizon Más Y por eso Pues no se escucha La gente rajando Pero a lo que voy Y lo importante Los juegos como servicios Tienen fecha de caducidad Y esto es un mensaje Para mis suscriptores Y para mis amigos No gasten demasiado dinero En micropagos Ni aunque sean juegos Free to play No lo hagan Porque es dinero Que están tirando a la basura El día de mañana Eso no les va a valer Para absolutamente nada Va a ser poco más Que una porquería Una mierda Ténganlo en cuenta Y no gasten dinero En micropagos Yo soy muy reacio A los micropagos También soy muy reacio A los pases de temporada Si no son Pues para el tema De historia ¿Vale? Si son temas De DLCs y demás Como puede ser El de Witcher Y si son DLCs grandes Si son DLCs grandes Si son añadidos A la historia grande Porque para que me ponga Dos misiones Pues tampoco Me lo pienso mucho Por ejemplo El Spider-Man 3 El Spider-Man de PS4 No el Spider-Man 3 El Spider-Man que acaban de sacar Es un auténtico juegazo Pero no lo me dieron Ellos cachos Y esos cachos que faltan Yo no los voy a comprar No los voy a comprar No tengo pensamiento De hacerlo No los voy a comprar Y Y bueno Los juegos como servicios Señores Ustedes que opinan Quiero que me dejen En los comentarios Lo que opinan Yo Yo soy más partidario De pagar una pequeña suscripción Por ese juego Y no pagarlo O que lo hagan free to play Y que Y que tengas que pagar eso Pues para poder mejorar un poco Que me metan un juego Que yo como pague 70 euros Y que a los 4 años Me lo cierren A los 4 A los 5 A los 6 Si es un juego que yo compro Que es online Que me dure Que me dure Que mientras hayan 2 jugadores Jugando en línea Y asiduamente Que esos servidores Se mantengan Que no sean Tanta caña Las desarrolladoras Que no cierren servidores Para mi Lo del Dress Class Para mi Es una vergüenza Sinceramente lo digo Para mi Es una vergüenza Porque es un juego Que es de esta generación Es un juego Que es el caballo De batalla Con el que se presentó Sony En el mundo de la conducción Y No se si es por tema De licencia A mi que no me cuenten historias Que paguen lo que tengan que pagar Este juego no se puede cerrar Así como así Lo que pasó con el Mac Fue una vergüenza también No puede ser que un juego Te dure 4 años En el mercado Y que sea completamente online Que uno pague 60, 70 euros Lo que pagaran aquella Porque no me acuerdo Yo creo que le pague una oferta Por 56 Pero estamos hablando De que pagué Mi dinerito Y que el juego me duró Pues solo 4 años Lo dicho Señoras y señores Ustedes que opinan ¿Eh? Señores Ah por cierto Si estás viendo esto Y no estás suscrito Por favor Tu apoyo es muy importante Ya somos 205 206 No se Tu apoyo es muy importante Y por favor Te lo pido Que te suscribas Que me apoyes Que hablen en los comentarios Señores Por favor En los comentarios Ustedes que opinan de esto Que opinan de los juegos como servicio Yo no estoy en contra De los juegos como servicio Creo que Aporta muchísimas horas de diversión Hace que los juegos Se alarguen muchísimo Yo los juegos como servicio Estoy completamente De acuerdo Si son de calidad Y son extendibles en el tiempo Por ejemplo El Rainbow Six Si es que el otro día Hice un directo Ese juego lo tengo yo Hace un montón de tiempo Y ahí está funcionando a tope Porque lo mantienen bien Es lo que hay que hacer Mantener bien los videojuegos Hacer que la gente Siga viniendo a tu juego Mantener ese servicio vivo Y cuando ya no juegue ni el tanto Que ya nadie se acuerde de él Por ejemplo El Warhawk Lo que han hecho con el Warhawk Bien Un juego que salió en el principio De la generación pasada Y se acaba de cerrar este año Los servidores Lo que pasó con el Mag Mal Cuatro años Que el juego no funciona Da igual Habíamos 40 contra 40 jugando Había partidas en las que se llenaba No se puede cerrar un servidor Mientras haya gente jugando Eso está muy mal Está muy feo ¿Vale? Y eso La vida es meter la moneda Largar la partida Hasta la última vida Y ustedes por favor Suscríbanse Al canal del Pate Videojuegos y Movidas Hasta luego